hola muy buenos días a todos los suscriptores de jorge el listado de ingresos oleares mucho más y darle gracias a los más de 8.800 suscriptores espero que se sigan suscribiendo darle like al vídeo y darle a la campanita para que les notifique cada vez que suba un vídeo y también comentar desde donde nos está viendo en este caso le va a mostrar sobre lo que las dudas que generó aquí el presidente gustavo petro sobre esto que dijo variar el sistema de transferencias en el pedacito que queda del año que se ha construido en colombia desde hace un tiempo transferencias bancarias a personas aparentemente pobres bajo diferentes denominaciones pero cambiarlo en el prisma de la urgencia el hambre ingreso solidario que termina el 31 de diciembre por decisión del gobierno anterior lo vamos a concentrar en lo que queda del año en transferencias a madres cabezas de familia de niños en la primera infancia por una cuantía que supere la línea de pobreza por entonces esto fue lo que yo no me explicó bien pero aquí la directora cielo rusinsky informó en blue radio esas dudas quitó esas dudas dirige el programa desde el departamento de prosperidad social la doctora cielo rusinsky doctora rusinsky buenos días buenos días a todos los compañeros de la mesa de vida de una especial salud así como la audiencia que nos acompaña gracias doctora rusinsky quienes van a recibir quienes son los beneficiarios de estos quinientos mil pesos pues a ver lo primero que hay que aclarar es que no se le va a asuntar digamos el beneficio que ya ha sido lo que está la orientación del presidente es para mimuar los efectos del hambre orientar una una transferencia extraordinaria para mejorar los ingresos a las mujeres que son más de cabeza de hogar en hogares que hay menores de la primera infancia esto que quiere decir que por ejemplo en el caso de los de los de los de los miembros de ingresos solidarios que corresponden al grupo a estos cinco hogares que tienen mayor situación de precariedad que en cifras esto corresponde a millón doscientos ochenta mil trescientos siete beneficiarios se les va a aumentar a quienes tienen una mujer cabeza de hogar el valor de 65 mil pesos para que lleguen a recibir 500 mil pesos esto para que reciban un ingreso que supere la línea de pobreza de igual manera hay en este momento bajo la orientación del presidente pudimos determinar que hay trescientos cuarenta mil trescientos treinta y tres hogares en este momento encabezados por una mujer con menores de edad que no reciben ningún tipo de ingreso entonces lo que vamos a hacer en el marco de ingresos solidarios ampliar la cobertura de manera que llegue a estos hogares pero considerando que trescientos que el ingreso que se tenía previsto que que llega hasta máximo 400 mil pesos no es suficiente vamos a aumentarlo a 500 mil pesos entonces aquí hay dos noticias grandes la primera que los que reciben ingresos solidarios que son madres cabeza de hogar y que tengan menores de edad niños menores le van a aumentar a 500 mil y más de esos 300 mil nuevos beneficiarios que son madres cabeza de hogar que no reciben ningún subsidio recibirán este también entonces aquí en este canal también está pendiente a eso que esos son listados seguro que van a colocar y yo estaré informándolo aquí de la misma en el mismo sentido con hogares de familias de nación que tienen menores de seis años encabezados por una mujer también vamos a mejorar la digamos en 326 mil el ingreso de manera que todos estos sectores funcionales tengan un ingreso de 500 mil pesos y escucharon bien familia nación también aumenta la 500 mil espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos de listados mi canal y comenten comenten el ingreso solidario que valga reiterar un ingreso concedido en el marco de la pandemia para menguar los efectos de la pandemia tenía una en una permanencia o una duración en el tiempo predeterminada hasta el 31 de diciembre esto pasó el gobierno anterior los ingresos que dejaron para este efecto están garantizados hasta el 31 de diciembre el presidente lo que está haciendo es raspando la olla mirándose todas las entidades lo que tenemos disponible para tratar de mejorar en medio de la crisis de hambre que estamos enfrentando los ingresos a este sector poblacional y porque en esto además quiero aclarar porque tenemos claro las estadísticas nos demuestran que más del 75 por ciento de los hogares que están en máximo estado de precariedad están encabezados por una mujer es decir mujeres cabeza de familia que también producto del abandono esto es como una expresión también del mismo machismo para cercanos tienen que hacer frente a esta crisis sin ningún tipo de ayuda por parte del estado o con una ayuda que claramente no corresponde a unos mínimos que le necesitan garantizar algo tan elemental como el derecho a la alimentación de su familia una pregunta concreta cuánto vale aumentar ese subsidio para los dos meses que quedan del año en eso lo que vamos a hacer la transferencia extraordinaria lo que corresponde a prosperidad social es hacer uso de los recursos que tenemos allí y que tenemos que llegan más más a 400 mil millones de pesos los cálculos que tenemos a este momento estamos haciendo todo el trámito a la hoja de ruta pues para poder adelantar esa transferencia extraordinaria es que más o menos eso nos va a dar un 1 de 385 mil 116 millones de pesos eso es lo que tenemos en este momento adicional a esto por parte de las diferentes entidades del estado y todos tenemos como la orientación de adelantar un plan de choque contra el hambre y sabemos que eso no espera digamos en ningún momento quiere decir que es que vamos a recortar lo que ya está al contrario yo creo que ustedes han escuchado también que el presidente tiene dentro de sus prioridades fue garantizar un ingreso digno también a los adultos mayores que reciben una foto de 800 mil pesos que yo creo que cualquiera sabe que eso no le permite garantizar ni siquiera la alimentación cuánto valdría el año adicional el año adicional no le tengo esa cifra lo que sí le puedo decir nuestro es que somos conscientes del vacío que nos deja el ingreso solidario pero ahorita la prioridad del gobierno en este momento era contrarrestar o menguar los efectos de la pandemia en este momento nuestra prioridad y todos los fuerzas están enfocados a salirle al paso a los efectos del hambre no tenemos que tomar medidas urgentes precisamente para menguar en los efectos de hambre que estamos sufriendo y eso es lo que no solamente vía transferencias porque además somos conscientes de que las transferencias y máquinas y no superan la línea de pobreza lo que hacen es mantener esa situación de precariedad cuántas familias van a recibir los 500 mil pesos este año en el mes y medio que queda de este año más de un millón de más de un millón desde desde familias o sea si sencillamente los del grupo de ingreso solidario por ejemplo son millón doscientos ochenta mil si a eso usted le suma los 340 mil adicionales de mujeres que no reciben ningún ingreso en este momento le suma las legales de familias de nación que tiene menores de seis años y que le vamos a completar la fruta para que puedan tener los 500 mil más los jóvenes en acción también donde hay mujeres cabeza de hogar donde hay menores de la primera infancia que vamos a subir lo que vamos a hacer es complementar digamos ingresos para este grupo poblacional de suerte que tengan un ingreso y tal de 500 mil de 500 mil pesos mensuales y eso es lo importante de los gobiernos no es en ningún momento disminuir ni afectar ni quitar lo que ya las personas tienen menos en una situación de crisis sino hacer los máximos esfuerzos para entonces ya saben los del grupo a con menores de edad que sean madres cabeza de hogar le van a subir a 500 mil los ingresos solidarios igual que los de familia en acción la persona que tengan joven estén jóvenes en acción que son madres cabeza de hogar entonces aquí estaremos mostrando en el canal más noticias sobre las nuevas beneficiarias que recibirán esos 500 mil pesos está pendiente el canal corto como este y seguirle informando sobre los bonos beneficios del gobierno